Pues que han atropellado a Unai ¿Cómo? Unai, de verdad que estoy súper preocupada, venga Unai, ¿estás bien? Unai Ya por la maldita leche, tío Ahora sí que sí, la situación está y explota Como ya sabéis, el otro día Iker el millonario y Unai se enfrentaron entre ellos Y el que ganaba el reto se convertía en el novio oficial de Valeria Rebollo Y cómo no Y el ganador del reto fue... Iker ¡Vamos! ¡Toma, priñao! Unai siempre pierde Pero yo tenía que hacer algo Sí o sí Es que mirar Unai, no puedo dejarlo hundir a la miseria Tengo que hacer que cumpla su sueño de ser el novio de Valeria Rebollo Es que está fatal Pero la situación era aún más complicada Iker el millonario y Valeria Rebollo estaban en su mejor punto Chavalas, aquí tenéis a vuestro ganador ¡Bien! ¡Hola, tío! ¡Tengo el puñado de historia! Has ganado el reto, por lo cual... ¡Eres mi novio! Claro, no como la Unai, ese que es un pobre y es más feo A la madre mía la que se va a liar De verdad que se está liando una que está Valeria Rebollo con Iker Millonario De verdad que aquí se va a liar un montón Pues si el Unai no tiene nada que ver contigo Tú eres mucho mejor Iker, eres el mejor novio que puede tener mi hermana Claro Y un montón Ya que tú eres la mejor novia, te regalo la habitación de Abril ¿Qué? ¡No me lo puedo creer! Tía, la mejor habitación de la casa ¡Bien! Iker le ha regalado la habitación de Abril a Valeria Y, bueno, me voy a ir corriendo a avisar a Abril Porque esto no puede ser así Más adelante en el vídeo veréis cómo reacciona Abril a esta noticia Vais a flipar Tengo que hacer algo, ¿sí o sí? Eh, no vas a hacer nada, tío Has perdido, admítelo Era el momento de demostrar a Guille que nuestro equipo era mejor 50.000 likes y hacemos una revancha entre Unai y... Ahí, ahí Así que Sergi, ahora tenemos que levantarle el ánimo a Unai como sea ¡Vamos, Anai! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Unai, vamos! ¡Unai no puede sentar ahí! ¡Los ganadores nos tenemos que levantar! ¡Te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas, te caes, te levantas! ¡Te caes y te vuelves a levantar! ¡Ahí está! ¿Por qué? Porque somos leones o huevones ¡Leones! Escúchame, Unai, no puedes estar así de triste, tío ¿Quién va a querer salir contigo si estás así de reventado? ¡Nadie! Exactamente, no puedes estar así de reventado porque nadie te va a querer triste y fuerte ¡Eso! ¡Como un león! Yo ya no confío en las mujeres, no quiero salir con ninguno Escúchame, Unai, sabemos que te gusta muchísimo Valeria Rebollo y que tienes que darlo todo Por lo cual, por favor, venga, levántate Unai ¡Vamos, vamos, Vamos Unai! ¡Vamos Unai, tío! ¡Vamos Unai! ¡Tú puedes, tío! ¡Motivate! Ves a hablar con ella y ya está, ves a hablar con ella ¡Lo entiendo solo! ¡Sí o no! ¡Sí o no! ¡Sí o no! Unai, tío Unai va, bro Voy a buscar el yate y luego nos vamos a las motos de agua Vale, Iker, eres el mejor, te quiero Tía, no me lo puedo creer, vaya partidazo Encima no venía, tío, si es que... Encima, nos ha regalado la mejor habitación de la casa Y lo mejor es que no nos vamos a gastar ni un solo euro, lo va a pagar todo el Iker ¡Ay! ¡Qué cuidado como tengo! Ahora mismo vas, hablas con ella y quedas como un hombre ¿Me entiendes o no? Venga Y no hablas con ella con esta cara porque tú te vas a estar mal Habla como una, un macho Vale Vale, a ver, te tengo que decir una cosa No, espérate, que hago fotos, puente, puente Abril, que es serio ¿En qué? A ver, yo creo que no te va a gustar lo que te voy a decir ¿Qué me vas a decir, Valeria? Escúchame, que me estaba haciendo fotos, tío Vale, pues que la Rebollo y están en tu habitación ¿Rebollo y quién? Bueno, yo... ¿Latos? Yo y... Vale, ¿qué me estás diciendo? Se les ha dicho que no se meteran en mi habitación Bueno, no sé, es lo que yo he escuchado ¿Y qué hacen ahí? Pues no lo sé Yo iría, por si acaso Vale, vale, no me estoy enterando de nada Yo voy a ir, pero es que no sé qué hacer en mi habitación Si yo les había dicho que no vayan Tío, de verdad, no lo entiendo Yo sabía que ahora se iba a poner muy enfadada No sabía cómo decírselo, pero bueno Mejor que ella vaya y lo vea por ella misma ¿Qué oportuno una hay? Eh, verdad una hay ¿Y para qué ha venido? No Para decirle un par de cosas Ah, bueno Pues nada, ahora lo sé Pues habla No Sé que ayer perdí el reto Y eso, pero Tú me quieres más a mí, ¿no? ¿Cómo te digo eso? No pintas nada de aquí Perdiste Y ahora ¿Y qué desinobio no tengo por qué hablar contigo? Yo, pero... Y se llama Esa pedazo de habitación Que voy a modificar ¿Por qué? Habitación de abrir ahora es mío A ver, ¿prefieres saber dónde está a mí? Y una pregunta ¿Qué prefieres saber dónde está? De 10.000 veces más ¿Qué te parece volver? Así que fuera No, no No, no No, venga Venga, vete ¿Por qué? Vete, vete, vete Una y vino aún más destrozado Quita 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 Ya lo voy a confiar más ¿Qué te ha pasado? Nunca más ¿Qué? Nunca más No voy a dejar No Vale, una vez ¿Qué te ha dicho Valeria? Me vas mandando pa' afuera Dice que prefiere a alguien que es millonario Que le ha regalado la habitación y muchas cosas ¿Qué? ¿Cómo que le ha regalado la habitación? Si era de abril ¿Sabes lo que significa eso, no? Que como se entera bien La casa va a su papá Ahí está Vale, espera Espíjame Eres el único que puede solucionar absolutamente todo esto Deja de estar así De triste, por favor ¿Qué tío? ¿Por qué tienen que estar a ser maravilloso en mi cuarto? No, ¿qué haces? No Oye, chicas Oye, ¿qué hacéis en mi cuarto? ¿Fuera de tu cuarto? Pero como que tu cuarto ¿Fuera de tu cuarto? ¿Fuera de tu cuarto? Espíjame, que no me doy lo de si Bueno, vayáis ya Sergio, no sé Dile algo tú, tío Unai, bro Mira, lo que tienes que hacer es Tienes que intentar hablar con ella Y arreglar las cosas No, bro La situación está muy, pero que muy complicada Espero, por favor, que abrí en los entres de la habitación Porque sé lo importante que es la habitación para abrir Lo único que os voy a pedir en Máximo Squad Es que cojáis el botón rojo Os suscribierais ahora mismo al canal Para apoyar absolutamente toda la locura Que está pasando en la máxima Desde que han vuelto las rebollas Se ha liado, pero paradísima, paradísima, paradísima Nunca se había liado así de fuerte Y encima nunca hemos visto a Unai así Sergio, tiene absolutamente ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Vale, quédate aquí, quédate aquí, Sergio Quédate aquí, quédate aquí, quédate aquí Quédate aquí, quédate aquí, Sergio Vale, con Unai, ahora vamos a hablar los mayores ¿Qué pasa, bro? Yo estoy flipando, Máximo Cuando esté entendiendo absolutamente nada Eh, yo también con el... con el líquid Ál, no, no puedo chavar con el líquid Si es porque Dios... No, me da igual, escúchame Venga, que me da igual Yo me doy Me va a dar mi habitación A ver, ¿qué te haces? Venía, vale, vale, ya está De verdad, yo es que personalmente No me creo que Iker Les haya regalado mi habitación Porque es mía y Iker no haría eso Así que voy a ir a hablar con él porque esto no es Mi medio normal Le quitaste el novio y ahora la habitación Eso sí que jode, ¿eh? Iker el millonario iba a hacer que Abril explotase Con la situación Iker, a ver, no estoy entendiendo nada ¿Por qué le das mi habitación a la Rebollo? Es que mi novia tenía que tener una cosa mejor que tú Bueno, da igual, pero es mi habitación y no esa la puedes dar Es tu habitación, pero es mi casa Tenemos que hacer algo con un aire, bro, está muy mal Ya, ya sé que está muy mal, ¿pero qué quieres hacer, tío? Pues algo hay que hacer porque aparte de todo eso El Iker le ha regalado la habitación a la Rebollo Muy bien, pero me apoyas a haber dejado, ¿no? Ya sabes que somos amigos Sí que somos amigos, pero ¿sabes un sitio para dormir? ¿Cuál? Yo no voy a dormir en la perra, voy a dormir en mi habitación Y yo, si tú no las quitas de ahí, las quito yo a la fuerza O sea, si te lo digo Pruébalo Madre mía del amor hermoso Pues entonces estamos fastidiados, Franela No me digas, pensaba que no Ya, pues entonces, ¿qué quieres hacer? Pues por eso vengo a hablarte a ti Bueno, pues hablar, 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 hablar Piensa un poco tú solito, ¿sabes? Ya, a ver, ¿qué quieres que haga, bro? Ya, pero si siempre me tienes que pedir a mí todo, todo, todo ¿Tú lo sabes pensar por ti mismo? Sí, claro, pero hago yo algo y seguro que está mal Siempre que hago yo algo está mal ¿Qué dices, Franela? Es que no tienes ni idea de hacer nada, tío Mira, déjame, me voy a poner a pensar porque madre mía Vamos a ver lo que se le ocurre a esta mente iluminada del mundo mundial Bueno, Abril, tú sabes que yo ayer me peleé con Unai por Valeria Rebollo, o sea, no te quiere ¿Qué dices? Unai no te quiere Que a mí eso no me ha dicho Unai ¿Qué no? Que no, que eso no me ha dicho Unai Porque a lo mejor te lo oculta, pero... Que no me ha ocultado nada Yo lo sé Que eso no lo ha hecho Que no Yo lo sé Bro, se me acaba de ocurrir una ideaza Hay que amenazar a Guille, sí o sí Ven aquí, ven, sígueme, sígueme, ven, ven La verdad es que no confío mucho en Franela, pero vamos a ver lo que sale Amenazar a Guille, la verdad es que no es muy buena opción Pero bueno, vamos a ver qué pasa Es que creo que no va a ser buena idea, eh ¿Qué pasa contigo, bro? ¿No tienes nada que decir o qué? ¿Qué te pasa a ti? Me has sabido ya a la habitación No, habitación, mira, de eso quería hablarte yo De una habitación No, bro, ya me caliento mucho con las cosas, bro Ya es que siempre es lo mismo, tío ¿Qué pasa, bro? ¿Pasa algo conmigo? A mí, pues claro que me pasa algo contigo ¿Qué te pasa conmigo, eh? ¿Qué tienes aquí a chillarme? ¿Qué pasa, qué pasa con la habitación de arriba, eh? ¿Qué te pasa con la habitación de arriba, eh? ¿Eres tonto? ¿Qué te pasa? Sí, la habitación que era de abril ¿Qué era? Porque ahora es de la rebollo por culpa del millonario Sí, sí, yo no tengo nada que ver, ¿vale? A mí no me hagan nada No, discúchame Me entra de todo, ¿lo sabéis, no? Nada Pero en esto se ha acabado ¿Cómo? Abril, abril, no puedes hacerle eso No puedes hacerle eso Abril, no puedes hacerle eso Escúchame, yo confiaba en él No, por favor, no lo pido Abril, por favor Me ha atrevenado No lo hagas hecho, por favor, abril, 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 por favor Abril, 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 lo saben, ¿no? ¿Por qué? Abril, 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 por favor No, 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 no lo hagas hecho así Por favor Te lo pido, abril, por favor Abril, 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 por favor Que no, que no voy a confiar ya más Que no voy a confiar más Por favor Me he dado una oportunidad He confiado en él Por favor, te lo pido Por Iker, ¿no? ¿Ayer? ¿Estás peleando por Iker? ¿Por quién? ¿Por quién? Por Valeria, ¿no? Ya pasó, tío. Le he dado una oportunidad. Me he tirado de Marki para estar con él. De Gru para estar con él. Y me coge en magas. Dale otra cosa. Abril, abril. Estoy harta, tío. Que siempre tengo que darle las oportunidades a él y a mí nada. Abril, por favor. Que no, que me dejes un par. Que no, Abril. Abril, no quiero nada contigo, ¿vale? Así te lo voy a decir. Ponte a llorar. Me da algo en lo que haga. ¿Yo me estoy vacilando o qué pasa? Que no te estaba vacilando, bro. Que es de verdad. Que Iker de Miran le ha regalado la habitación al arrebollo. Yo no tenía ni idea. ¿A mí qué me estáis contando? Miran, cállate. ¿Cómo que no tenía ni de aguillo? De verdad, tío. Que no me... Sí, es que te... ¡Eh, eh, eh! ¡No te has hecho nada más! Yo os lo había dicho que no era buena idea, Maximus. No era buena idea meterse con Guilherme. ¡Suéltalo, suéltalo, tío! ¡Suéltalo, tranquilo! Pide perdón, pide perdón. Yo solamente te tengo que... ¡Pide perdón! Vale, vale, fray, ya vámonos, vámonos, bro. ¡Fuera, fuera! ¡Tres, dos, uno! Vale, vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Ya te lo he dicho, fray, ¿qué era la mala idea? Hasta que me ha pegado. Y cuando entramos de vuelta a la gaming, vimos a Unai llorar por primera vez. Vamos a ver cómo está. A ver. Tengo caso de intornillante. No hemos visto llorar a Unai en la vida. O sea, imaginaros. Unai, escúchame, ¿qué te pasa ahora? ¿Qué me ha pasado? Y veo a la Valeria, más hecha de la vida, tío, más rechadado. Y ahora vi el Abril y me dice que pasa de mí, que no quiere saber nada de mí. ¿Cómo? O sea, ¿me quieres decir que Abril también te ha dejado? No sé si reír o llorar, pero Unai está bastante, pero bastante jodido, ¿sabes? No está muy jodido, bro, pero me acabo de dar el shock porque no le he visto en mi vida llorando y en plan, se nota que está jodido, de verdad. Bueno, Unai, tú no te preocupes, vamos a hacer algo para arreglarlo, ¿vale? No, no quiero saber nada de mujeres, hasta dentro de mujeres. Vale, escúchame, tenemos que hacer algo urgentemente. No podéis hacer nada porque yo no quiero, no quiero saber nada de mujeres, nada más, le tengo fobia a ella. Mira, lo primero que hay que hacer para arreglar todo es sacar este cuadro de aquí. No lo sé, porque después una vez se va a arrepentir, es decir, se va a arrepentir, que no te lo voy a dar, que no te voy a dar el cuadro de Valeria Rebollo. La única persona que nos puede ayudar, en serio, es Natalia, ella sabe de mujeres. ¿Qué hicimos? Llamamos a Natalia. Vamos a llamar a mi princesa Natalia, a ver qué nos recomienda. Natalia, 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 Natalia. Písalo. Hola, ¿qué pasa? Fua, pues se está liando aquí entre Unai y Valeria Rebollo, que flipas. Mira, ya lo he visto, mira que estoy de vacaciones aquí con mi familia y me estoy enterando de todo. Vale, Natalia, recomiéndonos rápido, ¿qué podemos hacer para que Unai se liga a Valeria Rebollo? Claro, y Valeria le perdone. Vale, yo creo que de la manera más sutil, entre comillas, para hacer que Valeria Rebollo trate la atención a Unai y encima se reconcilen, es ver cómo Unai se hace mucho daño. Entonces ella se va a preocupar por él y una le volverá a surgir. Ostras, es verdad, a las chicas les encanta cuidar a los chicos, darles mimos, rascar el pelo por aquí y todas esas cosas. Por lo cual, si conseguimos que Unai sea una víctima de algo que no ha provocado él y él hace... Valeria, me duele mucho, ay, va a ver, por favor, creo que puede funcionar. Mira, una buena idea sería hacer lo mismo que nos dijiste tú con la idea del coche. Sí, 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 el video del canal secundario donde básicamente yo fijo que me atropellan para gastarles una broma. Así que Natalia, muchísimas gracias, te queremos, muah, 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 bien Natalia, bien Natalia, bien. Pero falta una cosa. El conductor. Vamos a decírselo a Unai, ya, corre, 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 corre. Pero todo ese plan necesitaba un conductor, así que no nos quedaba más remedio que sobornar a Guillemé. ¿Lo aceptará o se irá fiel al equipo de la Rebollo? A ver Guillemé, tenemos que ofrecerte una cosa que seguro que te va a gustar. Te va a encantar, de hecho. Necesitamos que seas nuestro conductor. ¿Conductor por qué? Porque digamos que tienes que hacer de taxista. En fin, tiquillo, básicamente te tienes que unir a nuestro equipo y ayudar a Unai a reconquistar a Valeria Rebollo. No, no lo voy a hacer. Ay, te doy 10 euros de gasolina. No quiero 10 euros de gasolina, ¿tú eres tonto o qué te pasa? Que no quiero, bro, y dejadme en paz ya, siempre estáis igual. ¡No, pero maldita leche! ¿Qué es lo que le podemos dar a Guillemé que no sea dinero? Una entrada para ver al Barcelona. ¡Claro! Bueno, sí, 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 una entrada para ver. Toma, toma, toma. A ver, Guillemé, no te lo voy a ofrecer dos veces. Este fin de jugar al Barça, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo una pedazo de entrada en la zona para conocer a los jugadores que vas a flipar. En la VIP más tocha, que vale 5.000 euros. ¿El Barça? Tengo una entrada que me han enviado los del Barça. ¿De verdad? ¿Tienes por ser en real, de verdad? ¿Y quién va a ir? Guillemé, ¿quieres la entrada o no? Venga, va, voy a hacer todo. Venga, tira para allá, que nos vas a ayudar en todo. Una vez teniendo a Guillemé de nuestro lado, teníamos que contarle el plan a Unai. Pero él estaba muy mal. ¡Unai tenemos la solución, hermanita! Ya te puedes ir levantando porque tenemos... ¡Tu salvación! Realmente hemos encontrado la forma perfecta para que vayas ya tranquilo con todo el mundo. Y escúchame, esto lo hemos inventado nosotros, ¿vale? Que ya sabemos que hombre, hombre, idea igual a mala. Pero nos lo ha dicho Natalia, por lo cual lo que vamos a hacer va a ser una cosa que hicimos en el canal secundario. Hace nada de cómo que te atropellan, ¿vale? Es decir, que vamos a fingir que te han atropellado, ¿no entiendes? Entonces tú vas a estar debajo del coche y llamarás a la revo y en plan... ¡Ah, no puedo hacer nada! ¡Ah, estoy fatal! ¡Estoy fatal! Entonces ellas supongo que vendrán corriendo y te ayudarán, hermano. Entonces quedarás como el héroe. Y tú dices, bueno, ya que yo he intentado solucionar las cosas, Valeria, cuídame un poco. Y a partir de ahí, que te perdone, que deje a Iker y te dé su novio. Exactamente. ¿Y dónde lo vamos a hacer y con qué coche? Tranquilo, hermano. Tranquilo. Hemos sobornado a Guilleve y hemos alquilado un nuevo coche para que la revo y yo no sepan nada. Bueno, vale, venga, no voy a hacer nada. ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Unai! ¡Vamos, Unai! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Esa sonrisa, hermano! ¡Dale, levántate, hermanito! ¡Émolo, émolo! ¡Unai! 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 Así que lo hicimos. Guille y Frena ayudaron a Unai a ponerse debajo del coche. Y yo me quedé arriba espiando al arrebollo. Vale, pues ya estamos en el sitio donde vamos a gastarles la broma y Unai se está poniendo ya como si lo hubiésemos atropellado. Y ahora, en nada, vamos a llamar al arrebollo para ver qué reacción tienen y ya verás como sí que se van a preocupar. Vale, ya tengo aquí el WhatsApp de Silvana, así que vamos a llamarla. ¡Hola! ¡Silvana! ¡Ah, estáis las dos ahí! ¿Estáis en casa, verdad? ¡Sí! Vale, es que tengo un problema y no sé si me podéis ayudar. ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Pues... que han atropellado a Unai. ¿Cómo? Sí, mira. Es ploma, ¿no? No, no, de hecho el dueño del coche se acaba de ir, no sé dónde se ha ido, se ha ido corriendo. Valeria, Valeria, yo salgo de esa calle, vamos a ir, vamos a ayudarle a Unai. ¡Vamos a ir corriendo! Porque estoy solo, vale, por favor, por favor. Va Unai, ya está, ya está, ya está. Vale, 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 pareció que se lo ha atropellado. Vale, ¿sabían dónde es lo gigante porque es que está casi casi al lado de casa? Así que que bajen ahora y ya veréis cómo van a flipar. Vale, Máximus4 creo que las riebollas acaban de enterar que van a atropellar a Unai. Voy a seguirles el rollo. ¡Chicas, chicas, chicas, qué pasa, qué pasa! Me han atropellado a Unai. ¡Arto, ayuda, por favor! Vamos, 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 vamos. ¿Cómo que han atropellado Unai, valeria? ¿Eso es verdad, Silvana? Sí, estoy súper preocupada, no sé qué le ha pasado Pensaba que era algún tipo de broma Que te quedas sin Unai, eh, Valeria Te quedas sin Unai, eh Ya está bajando, ya está bajando Unai No te muevas, no te muevas, no te muevas Está bajando, ya está bajando, está bajando ¡Bru, br, br, br! Aquí, 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 aquí ¿Qué ha pasado, bro? Pues yo me sé, tío, había un tío que la ha atropellado y se iba corriendo Unai, de verdad que estoy súper preocupada, venga Unai, ¿estás bien? Unai, ¿estás bien? Unai Me cago en la maldita leche, tío Me cago en la maldita leche Vale, hay que sacarlo de alguna manera Hay que sacarlo de alguna maldita manera ¿Cómo saco? ¡Rompe el cristal! Intento, intento mover el coche Sí, intenta moverlo, intenta moverlo, bro A ver, no sé si voy a poder Empuja, empuja, empuja ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! ¿Qué pasa en la pierna, bro? Me duele mucho la rodilla Mira, mira cómo tiene la rodilla, tío, si a ti es negra ¿Estás bien, estás bien? No sé, pero a mí no me parece Esto es muy real, no me cuadra nada Literalmente no tiene ni un solo rasguño Si hubiera venido el coche lo hubiera estampado contra la pared o algo No lo hubiera dejado en el suelo No debajo del suelo, además El coche tendría algún rasguño Ya, eso se hubiese bollado, mirad No tiene ni un golpe, él Este coche es muy débil Si hubiese bollado, de que está perfecto Tiene la camiseta blanca, todo blanco y está perfecto Ni está ensuciado Una, y sé que esto es falso No te quiero ver más en mi vida ¡Vámonos! Que sois tontos, tío, sois tontos Tío, tenías que haber puesto el coche ahí, tío, en el bosque ¡Sois tontos! Pero yo que sabía, tío Ahí me has dicho como la última vez Guille, tío Yo te he dicho que era una mala idea, joder Máximo Squad Ahora Valerian y Silvana quieren ver a un alguien en la vida Estoy muy enfadado con vosotros Todo es vuestra culpa, os odio Creo que esto ha sido muy mala idea ¡Gracias!